Bueno, vamos a realizar un ejercicio de ciclo Rankine utilizando el software Zuckerberg. El ejercicio nos dice, considera una central eléctrica de vapor que opera en ciclo Rankine, ideal simple. El vapor de agua entra a la turbina a 3 megapascales, a 350 grados centígrados. Y es condensado en el condensador a una presión de 75 kilopascales, determina la eficiencia térmica de este ciclo. Entonces, como podemos ver en nuestra imagen, nos está dando cómo va conformado nuestro ciclo. También tenemos nuestro diagrama TS. Entonces, en nuestro ciclo tenemos que saber, debemos saber que la turbina va a ser isentrópica y adiabática, la bomba de igual manera isentrópica y adiabática, la caldera y el condensador va a ser isobarica. Entonces, procedemos a abrir nuestro software. Al momento de abrir, nos va a dar esta ventana. Aquí podemos poner nuestro título de archivo que se va a llamar. Entonces, ya le voy a poner ciclo Rankine. Ahora, el análisis, el tipo de análisis que vamos a utilizar es del ciclo abierto. Lo ponemos aquí. Igualmente en esta ventana. Aquí estamos ok. Esta ventana que tenemos aquí nos muestra los iconos que podemos utilizar. De diferentes formas, tenemos el calentador, el condensador, el intercambiador de calor, la bomba, el compresor, la turbina, tenemos también mezcladores, reactor, separadores, todo eso. Ahorita, para nuestro ejercicio, vamos a utilizar el calentador. Aplastamos un clic en nuestra imagen y la pegamos acá a nuestra ventanita. De igual manera vamos a hacer nuestra bomba, nuestro condensador, nuestra turbina. Podemos cambiar de nombre, haciendo clic derecho en nuestra letra y podemos poner caldera. De igual forma podemos cambiar de todos los nombres. Entonces, vamos a poner la turbina aquí, condensador, bomba. Como nos vamos a dar cuenta, no tenemos la dirección para unir nuestro ciclo. Entonces, vamos a rotarle, hacemos clic derecho en nuestra imagen y rotamos 90 grados a todo nuestro ciclo. Para poder unir nuestro ciclo. Entonces, como ya está rotado, vamos a coger los puntos. De unir nuestro ciclo. De unir nuestro ciclo. De unir nuestro ciclo, nos aparece esta ventana. Que nos dice que hemos completado la construcción de nuestro ciclo. Entonces, para poder ingresar nuestros valores, nuestros parámetros que nos da el ejercicio, vamos a poner a analizar. Ok. Bueno, ya estemos en esta ventana. Ahora, vamos a proceder a hacer clic en nuestras imágenes. Aplastamos OK. Nos van a aparecer estas nuevas ventanas. Vamos a hacer en todas nuestras imágenes que tenemos aquí. Vamos a poner en orden. De igual forma nuestros puntos. Bueno, a ver si es... Una vez que... tenemos ya una vez que ya hemos acado nuestras ventanitas podemos poner ya los parámetros hemos visto en nuestro ejercicio como es la turbina isentrópica y adiabática, la bomba isentrópica y adiabática, la caldera isobarica y el condensador isobarico entonces procedemos a ingresar la caldera nos dice que es isobarica entonces colocamos isobarica la turbina es isentrópica y adiabática entonces ponemos isentrópica y a su vez adiabática el condensador va a ser isobarico es isobarico y la bomba va a ser isentrópica de igual manera como hicimos en la turbina va a ser adiabática una vez realizado esto procedemos a ingresar los parámetros que nos da el ejercicio que es los 3 megapascales a 350 grados centígrados y los 75 kilopascales los 75 kilopascales entonces vamos a ingresar del punto 2 como nos dicen el ejercicio que está entrando cuando está entrando el vapor de agua en la turbina a 3 megapascales entonces vamos a ingresar en la parte de la caldera la presión la presión que nos da de la turbina que está ingresando porque es la misma que está saliendo de la caldera entonces vamos a asumir el valor aquí nos da en kilopascales entonces el ejercicio nos da en megapascales vamos a ingresar como a 3000 kilopascales ok ahí por defecto ya nos ya nos genera en la salida de la caldera que va a ser la entrada de la turbina entonces aquí solo vamos a a cambiar o a ingresar nuestro nuestro valor de la temperatura que es 350 grados centígrados ok no debemos olvidarnos de poner en tipo de sustancia en este caso va a ser agua de igual manera ya nos genera en todas nuestras ventanas que hemos que hemos ingresado ya nos ya nos bota por defecto que es agua todo entonces tenemos que poner la fase en la parte de ingreso de la caldera ya tenemos que poner la fase líquida de igual manera ya nos genera en algunos para en algunas ventanas lo que lo que es de la caldera entonces vamos a seguir ingresando los valores los valores de igual manera como nos dice que en el que en el condensador entra a una presión de 75 kilopascales entonces el S4 vamos a ingresar nuestra presión de 75 kilopascales ok aquí por defecto ya nos ya nos cambia la fase de lo que nos está dando aquí entonces aquí ya nos está dando algunos parámetros que nos está generando de igual manera en la parte del condensador va a salir saturado igual aquí vamos a poner la calidad que va a ser cero ahora sí ya nos está generando nuestro nuestros valores entonces aquí en la parte de la caldera vamos a poner un valor asumiendo del flujo masico como no nos dan el ejercicio vamos a asumir que es 1 entonces ahí sí nos genera correctamente nuestros valores que queremos encontrar para poder sacar nuestro diagrama ts vamos a cycle entonces ponemos diagrama ts aquí ya nos genera nuestro diagrama podemos ver que es parecido al parecido al diagrama de nuestro ejercicio entonces vemos que es correcta nuestra nuestra resolución de igual manera para sacar nuestros valores para generar nuestros valores de igual manera ingresamos en sac y en propiedades nos bota esta ventana aquí nos da una serie de valores de temperatura máxima mínima precio máxima y mínima para poder para poder determinar lo que nos está pidiendo nuestro ejercicio que nos dice determina la eficiencia térmica del ciclo entonces damos clic derecho no damos clic clic izquierdo en me es opción entonces vamos a ingresar como un motor entonces allá nos está dando nuestra eficiencia térmica que va a ser 25.65 ahora vamos a a comparar nuestros valores generados en el software con los valores establecidos de nuestro ejercicio entonces vamos a ver de acuerdo a las tablas en líquido saturado a una presión de 75 kilopascales te va a ser en el punto 1 antes antes de la bomba lo que está ingresando la bomba entonces tenemos que la entalpía va a ser de 384 vamos a ver en nuestro programa antes de la bomba a ver ya vistemos la bomba nuestra entalpía nuestra entalpía nuestra entalpía nos tenemos de 387 está en esos parámetros correctos de igual manera ya calculado toda todo el ejercicio vamos a ver nuestra la lo que nos está pidiendo determinar la eficiencia térmica del ciclo la eficiencia térmica del ciclo en el ejercicio nos está dando un 26% o 0.26% en nuestro software nos está dando un 25,65% estén en los rangos establecidos y podemos observar que es muy útil utilizar el este software el cycle pad para establecer nuestros ciclos para determinar entalpías todo lo que deseamos y bueno eso ha sido todo muchas gracias hasta luego